Lloran por si fue que un día son mi fe lloran Lloran por si fue que un día son mi fe lloran Cuando estará a lembrar de amor que un día ya no sube cuidar Cuando estará a lembrar de amor que un día ya no sube cuidar Lloran por si fue que un día son mi fe lloran Lloran por si fue que un día son mi fe lloran Cuando estará a lembrar de amor que un día ya no sube cuidar Cuando estará a lembrar de amor que un día ya no sube cuidar Lloran por si fue que un día son mi fe lloran Lloran por si fue que un día son mi fe lloran Cuando estará a lembrar de amor que un día ya no sube cuidar Cuando estará a lembrar de amor que un día ya no sube cuidar Lloran por si fue que un día son mi fe lloran Cuando estará a lembrar de amor que un día son mi fe lloran Lloramos y fue, que un día son mi fe llorá Cuando estará, alembrada y amor, que un día ya no soy mi fe llorá Cuando estará, alembrada y amor, que un día ya no soy mi fe llorá Lloramos y fue, que un día son mi fe llorá Lloramos y fue, que un día son mi fe llorá Cuando estará, alembrada y amor, que un día ya no soy mi fe llorá Cuando estará, alembrada y amor, que un día ya no soy mi fe llorá Lloramos y fue, que un día son mi fe llorá Lloramos y fue, que un día son mi fe llorá Cuando estará, alembrada y amor, que un día ya no soy mi fe llorá Cuando estará, alembrada y amor, que un día ya no soy mi fe llorá Lloramos y fue, que un día ya no soy mi fe llorá Lloramos y fue, que un día ya no soy mi fe llorá